De Fogón en Fogón presenta Pertenecer Uruguay más allá de las fronteras territoriales Construir y reconstruir vivencias, sentimientos, aportes, sueños y esperanzas Inconstruyendo una nación que sobrepasa las fronteras territoriales Muy buenos días, hoy tenemos el gusto de reencontrarnos con una vieja amiga Es Silvia Irasabal, ¿dónde te encontramos Silvia? En Roma, hace muchos años que estoy en Italia Bueno, tú lo sabés que fui 28 años agregada cultural De la Embajada del Uruguay en Italia Fui también representando siempre a Uruguay Secretaria cultural del Instituto de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana Que fui la única uruguaya en todos los años En todos los años que tiene el instituto Que son más de 60 años Que representó al Uruguay en esa institución Así que bueno, sigo trabajando Hace dos años dejé la Embajada Pero sigo trabajando en la cultura Como gestora cultural Y siempre con el Uruguay en el corazón Me parece extraño este, Roberto, espera que te diga Me parece extraño este reportaje Porque siempre estoy acostumbrada a que los reportajes me lo hagan en italiano Entonces me parece una maravilla poder hablar en español contigo Silvia, ¿cuántas bienales de Venecia tenés en tu haber? Bueno, muchísimas, muchísimas Porque como agregada cultural de la Embajada Era la encargada por la Embajada del Pabellón Desde el año 2001, 2003 2003 creo Y después como Secretaria Cultural de Lila Fui dos bienales Comisaria del Pabellón América Latina Donde por supuesto que intervinieron uruguayos Y con un gran amigo que fue el curador Alfonuc Que tú lo tenés que conocer Porque él es el curador hace muchos años De la Bienal de Montevideo Que se inauguró hace poco Poco tiempo En el Palacio Legislativo Tuvimos el privilegio de entrevistarlo Por un largo rato Allí en el Parlamento Sí, claro Alfon es uno de los expertos más importantes De arte latinoamericano Sí, sí Esta última Bienal fue realmente impresionante Ahí en el Salón de los Pasos Perdidos Sí, sí Fue muy impresionante esa muestra Silvia Contame Vos venís todos los años de vuelta al Uruguay ¿Cómo es tu vínculo cotidiano con el Uruguay? Bueno, yo voy todos los años Porque tenemos apartamento En Punta del Este Y hace muchos años Que vamos Siempre en diciembre, enero A Punta del Este Lamentablemente en los últimos años Se interrumpió eso Por el problema del COVID Pero siempre vamos Ahora tenemos programado Ir porque aparte Yo formo el grupo de amigos De grande artista Y de gran amigo Pablo Achugarri Y para nosotros es una cita Importante todos los años Estar ahí en Punta del Este Acompañando a Pablo y Silvana Este año van a ser una muestra Impresionante sobre Torres García, ¿no? Sí, sí Él es impresionante Él ha traído grandes Grandes artistas De todo el mundo Y bueno Con el cual tenemos Una gran relación Yo conocía A Pablo y Silvana Hace muchos años Cuando él Representó En la Bienal En El Uruguay Con una obra Muy importante Soñando con la paz Y yo fui la encargada Por parte de la embajada De De ocuparme Y ahí Se hizo una gran amistad Que siguió con los años Y en el 2015 Cuando yo terminé Mi mandato En la organización Internacional Ítalo-Latinoamericana Organicé una gran muestra De Pablo Una gran retrospectiva En el mercado de Traiano ¿No? En Ipor Imperiales Que fue una muestra Que duró Nueve meses Nueve o diez meses Este Una muestra retrospectiva Con 60 obras De Pablo Y muchas monumentales O sea que Es una relación De De trabajo Y de amistad De muchos años Qué privilegio Silvia Cuando Estuvo en la cotidianidad Te preguntaba ¿Cómo es tu vínculo? ¿Lees la prensa uruguaya? ¿Con quién estás En vínculo Así en forma Habitual A partir de ahora Que bueno Que ya no estás En la función diplomática? Bueno Realmente El que lee más Sobre la prensa uruguaya Es mi marido Porque realmente Que tuvo la abuela uruguaya ¿No? Ah O sea que ¿Se conocieron en Uruguay Con tu marido? No, no, no Nos conocimos en Roma Ah Nos conocimos en Roma Porque yo fui becada Justamente para hacer un posgrado Tú sabes que yo soy abogada Pero quería hacer un posgrado En estudios europeos Este Y Vine a Roma Con una beca De la organización internacional Latinoamericana Que después fui secretaria cultural O sea que la vida ¿Viste? A veces Te da Esas satisfacciones Y ahí lo conocí Porque mi marido Era asistente De un De un parlamentario De un Eurodiputado Que era ministro De la política comunitaria Y Nos conocimos En un En un seminario En un seminario Que organizaba Este diputado Ah, mira Así que de ahí viene el vínculo O sea vos sos Recibida de la UDELAR 34 años ¿No? 34 Hace muchos años Sí Tú te formaste En la En la facultad de Derecho En Montevideo En UDELAR En Montevideo Sí 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 Silvia Contame Cuántos No, te voy a decir Si te vas a contar Pero ¿Cuántos embajadores Tuviste La progresividad De trabajar con? Muchísimos Y tuve grandes Embajadores Empezando por el embajador Carlos Brunini Que me enseñó muchísimo Yo empecé con el embajador Brunini En el año 96, 95 En 95, 96 Después seguí con Carlos Barros Con muchos embajadores importantes Y el último que trabajé fue El embajador, un gran embajador Gastón Lazarte Que fue el último que trabajé Y ahora tu actividad Sigue en el mundo del arte Pero a nivel privado Contame un poquito Cómo es ese trabajo Bueno, lo sigo a nivel privado Yo produzco Hago la producción De la actividad cultural Este año hice dos muestras de arte Por supuesto que siempre están Está el Uruguay presente Porque siempre trabajo con artistas uruguayos Y con artistas europeos También este año hice un gran concierto De una cantante uruguaya Que ha tenido mucho éxito en Europa Y en Uruguay también Que vive en París Ana Karina Rossi Que por supuesto tú la habrás sentido nombrar Roberto Hicimos un gran concierto de tango Muy exitoso Con personalidades que estaban presentes Como la viuda De Piazzolla Laura Escalada Piazzolla Este Y muchos más Y realmente fue un gran éxito Más de 200 personas Le hice en una sala del centro de Roma Que quedó al final Era sold out Quedó público En pie Porque no Se agotaron las invitaciones Las entradas ¿Y quedó grabado esa sesión? ¿Hay grabaciones? Sí Tenemos un video Ok Tenemos un video Muy bueno Este Que hicimos Bueno Que está Que lo tenemos Te lo puedo mandar por email Perfecto 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 O sea que no solamente A las artes plásticas Sino que también No, no Yo me dedico Fundamentalmente Lo que siempre hice ¿No? Artes plásticas Música Y literatura Yo trabajé Siempre por supuesto Con los autores uruguayos Pero en el Instituto Italo Latinoamericano Trabajé con Escritores De toda América Latina Este Porque siempre hacía La Feria del Libro Y fui también Directora De una De una colección De obras Latinoamericanas Así que Bueno Siempre Digamos Yo sigo Privadamente Lo que hacían Las instituciones ¿No? Pero siempre Con artistas Uruguayos Y con artistas Por supuesto Europeos También Pero En mis Actividades Culturales Siempre está El Uruguay Silvia ¿Hay una Colectividad Artística Uruguaya En Italia O cuál es El vínculo Con la Colectividad Uruguaya En Italia Que has venido Teniendo Desde lo Cultural Bueno Fundamentalmente El vínculo Es con Los uruguayos A nivel De las personas Con los uruguayos La colectividad Uruguaya Que no es Mucha Que vive En Roma ¿No? Digamos En Toscana En Vive Fundamentalmente En Roma En Toscana Pero Fundamentalmente En el centro De De Italia ¿No? Y a nivel Artística Bueno He tenido Colaboración He trabajado Con Con artistas Uruguayos Que viven En todo En todo En toda Italia En toda Italia Y Porque Tú ya sabes Que no somos Muchos Los uruguayos Y también Tenés Un vínculo Estrecho Con cineastas Porque La exposición Que hice yo En Roma Y que tú Tuviste El gusto De De patrocinar Conocimos También Importantes Cineastas Que estaban Trabajando Justamente En Italia ¿No? O sea Tenés también Vínculos Con gente Del cine Sí En un Determinado Momento Sí Tuve Vínculos Ahora Últimamente No Pero en un Determinado Momento Siempre He ido A Cuando Se Eh Refiere A Dota Conocí A Dota En aquella Pablo Dota Sí Sí Pablo Bueno A Pablo Yo le organizé Una muestra De cine Pablo Ahora Ahora No Está más En Italia Hace muchos Años Que se fue De Italia Ahora creo que vive En Montevideo Sí Me lo he cruzado Por acá Sí Tú vivís en Buenos Aires ¿No? Yo vivo Parcialmente Sí En Montevideo Hoy en Buenos Aires En este momento Te estoy hablando De Montevideo Pero bueno Sí Voy Ay qué bien Voy y vengo De Montevideo Ay qué lindo Sí voy y vengo Silvia Contanos ahora Un poquito En detalle Esta Esta última Muestra Que has armado Mirá Roberto Esta muestra Se llama InCountry No sé si lo ves Este es el Este es el Catálogo Sí Perfecto InCountry Que es Un encuentro Entre el mundo Artístico Y cultural Latinoamericano Y el mundo Artístico Y cultural Europeo Es una muestra Con artistas Emergentes Y reconocidos De distintos Continentes De Europa Y Latinoamérica Con diferentes Características Y técnicas Y cultura Diferentes Son 25 Artistas 5 uruguayos 2 dominicanos Una mexicana Una mexicana Un cubano Y 15 artistas Italianos Y una europea Una española Son artistas Con Como ya te dije Emergentes Y reconocidos Pero con diferentes Experiencias Y técnicas Diferentes Tanto en la pintura Tanto en la pintura Escultura Fotografía Y digital art Porque Estamos propiamente Convencidos Que el arte Contemporáneo Sea uno De los medios Más eficaces Para el diálogo Intercultural Que realmente En este momento En el mundo Tenemos tanta necesidad ¿No? El arte Une La guerra Separa Y esta es un poco La filosofía ¿No? Un encuentro Tra el mundo Cultural Latinoamericano Y el mundo Cultural Europeo Esta es La obra Expuesta De Fernando Liberi Que es un gran Artista Uruguayo Que tú me imagino Que lo conoces Sí Después me mandás Las imágenes Así las vemos Nítidas En la edición De esta entrevista Sí Yo te la mando Sí Yo también Te puedo mandar El PDF Del catálogo Seguro Ahí está Perfecto Perfecto Contame entonces A ver los nombres De los Uruguayas Y Uruguayas Que has convidado A esta muestra Bueno Fernando Liberi Hiperrealismo Que tú lo Conocés Fernando Es un gran Artista Uruguayo Con una gran Transesoria A Fernando Lo conozco De hace Muchísimos Años Y he seguido Siempre Su Su trayectoria Artística Fernando Cambia Pero Siempre Todo lo que hace Es muy bueno Desde el punto de vista Artístico Después Hay otro Artista Uruguayo Que hace muchos años Que vivo acá Omar Olano Que es simbólico También un gran Artista Reconocido Tanto Fernando Liberi Como Omar Olano Son artistas Reconocidos Después está Pablo Cao Que es un artista Emergente Que quizás tú lo Conozcas Porque ha hecho Algunas Muestras En Uruguay Con sus famosas Cascadas Las Cascadas De Aguas Una de las Después Es La Cascada Del Indio De Tacuarembó Él trabaja Siempre Sobre El tema Cascadas Después Bueno Hay un Artista Uruguayo Horacio Conde Que vive Muchos Hace muchos años Que vive En En Italia Que es un Fotógrafo Reconocido Que en esta Muestra Ha expuesto Una técnica De fotografía Mixta Entre fotografía Y digital art Y También Tuvimos a Gabriel Kore Que es un Uruguayo Arquitecto Que vive En Valencia En España Este Gabriel Trabaja En Acuarela Y realmente Son muy buenas Muy Coloridas Sus Obras O sea Estos fueron Los uruguayos Este Que Están Participando En En la muestra En Country ¿Cómo Hacen? ¿Cuál Es la Locación? ¿Dónde Está Ubicada La galería? La galería Se llama Impact Up En el centro De Roma En el centro Centro de Roma Una paralela A Vía Nacional Cerca de Cerca de Piazza Menecia Correcto En el centro De Roma ¿Cuántas obras Son las que están Expuestas? Y son Más o menos Dos Dos por artista Más o menos Cincuenta Cincuenta Obras Y esto Esto está Cerrando Esto está Cerrando Pronto ¿Desde ¿Cuándo Estuvo? Estuvo Desde el Diez De Noviembre Y Hasta el Trece Hasta el Veinticuatro De Noviembre Son quince Días Y hubo Dos Performans Muy Exitosas Con Muchas Personalidades Que Asistieron Que Asistieron La primera La hizo Un Un Artista Dominicano Rigo Peralta Es un artista Dominicano Que vino De Estados Unidos Para la muestra Hizo una Performa De una Pintura De al vivo ¿No? Pintó Hizo una obra En ese momento De la Performa Y Él es Un artista Bastante Reconocido Que tiene Una galería De arte En Pensilvania Y ahora Está exponiendo En New York Después La otra La otra Performa También Muy exitosa Fue de un Artista Que es Músico Un artista Polifacético Que es Músico Y pintor A la vez Y siempre Nos tiene Acostumbrados A hacer Unas magníficas Performas Musicales Pintóricas ¿Cómo se dice? Musicales Y también De pintura O sea Que él Mientras Canta Interpreta Sus Composiciones Es un compositor Al mismo tiempo Pinta Una obra Silvia ¿Y de eso También Tenés Registro Fílmico? Sí Tengo De todo Bueno De todo Vamos Vamos a estar Viendo Seguramente Algunas De estas Cosas Sí Tengo De todo Por supuesto Silvia ¿Cuántas Exposiciones Haces por año? Dos Tengo entendido Yo hago Dos grandes Exposiciones Dos grandes Exposiciones Siempre Con la participación De artistas Latinoamericanos Y de europeos Ahora estoy pensando En la próxima Pero bueno Uno lo hace Y sabe que piensa En la próxima Esto debe Generar Un tremendo Esfuerzo Logístico De contactos Un tremendo Esfuerzo Son meses De trabajo Una muestra Son cinco Meses De trabajo Cinco Porque primero Tienes que Contatar A los artistas ¿Sabes? Después Se mandan Las obras Del exterior Bueno Todo Todo Un trabajo Un trabajo Importante Silvia También tiene Su Su beta Comercial ¿Se vende Parte de esto Que se expone? Sí Se vende Se vende Se vende Ahora tengo Estamos en Tratativas Con Con dos Tres obras Sabes que Siempre hay Una tratativa ¿No? Cuando se vende Las obras Pero bueno El mercado Italiano Es muy Difícil El mercado Romano Es muy Difícil Pero esta Esta muestra Tuvo mucho 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 Público En la inauguración Había Más Más De 150 Personas Y Las Performas Estaba Lleno También Entonces Bueno Estamos En Tratativa Con Tres Obras Ya Vender Tres obras Es un Gran éxito ¿No? En un En un mercado De que No se mueve Mucho Pero yo hago Esto por pasión Por pasión Si se nota Se nota en tu discurso De la pasión Decime Silvia Y vos Pintar ¿Nunca pintaste? No 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 Yo soy una gestora cultural No No Amo el arte Amo mi trabajo Pero Yo En general Todas las muestras Que se hacen en Roma Participo ¿No? ¿Qué tenés ¿Qué tenés colgado En tu casa? Para saberte el gusto ¿Qué tengo colgado? Mirá Tengo Estoy mirando Lassi Duarte Uruguayo Te digo ¿No? No te digo italiano Porque italiano Se lo dice a mi marido Tengo Lassi Duarte Que Yo trabajé En La Bienal Que Intervino Lassi ¿No? Que la La comisaria Fue Ahora Lo tengo En En el 2005 Sí 2005 Este Después tengo A Cecilia Matos Este Que le Que le hice una Una muestra También Son todos Este Regalos Que yo Que me hacían Los artistas Con mucho gusto Porque bueno Como Como Un regalo Que te hacen Cuando se sienten bien Con tu trabajo ¿No? ¿Alguna Alguna Alguna vez Te regalé Alguna gorda Mía O no? Sí Las gordas Las tengo Las gordas Me encantan Mi marido Está en el comedor Diario Y todos Y todos los días Mi marido Se sienta Abajo De las gordas Tengo la Mesa Tengo la Mesa Abajo De las gordas Después Tengo También De Unpierre Dos obras Roberto Unpierre Es un Un Pinto Uruguayo Que falleció Muy amigo Que le Organicé Muchas Muestras Tengo Marolano Y tengo Solari También Este Después Tengo Una cajita Que formaba Parte Raquel Vecio ¿No? De una De las De las Bienales Que Intervino Raquel Mi querida Amiga Raquel Vecio Y gran Artista Bueno Y después Tengo Muchos Italianos ¿No? Tienes Tu pequeña Galería De arte En casa Yo tengo Sí Una galería De arte Porque Ah bueno Latinoamericano Tengo una De Guayasamín De Osvaldo Guayasamín ¿Por qué no me lo traes A tu marido Un minuto Que le veamos La cara Que viene Soplando De al lado Vení Bueno Acercate Aquí estoy Que le estás Así apuntando Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Buen día Contame ¿Vos apoyás El trabajo De tu mujer O lo mirás De afuera? No siempre No No Es Prácticamente Detrás De una Grande mujer Hay siempre Un pequeño Hombre No 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 es verdad Es un gran Hombre También No es verdad La frase Que normalmente Se hace A ver Pero de esta Manera Se hace Justamente Detrás De una Grande mujer Hay siempre Un hombre Tú sos Economista ¿No? Esta Una Yo también Había Mi Papá Que era Un cultor Sobre todo De la Pintura De la Y tengo acá Un mecenas Era el Tengo Mario Cironi Tengo Cuatro Cironi Adolio Acercate A la pantalla Acercate A la pantalla Que no se te ve Sí Cuatro Cironi Adolio Y después Cironi Hacía también La coreografía De La coreografía Por teatro Por teatro De la escala Y hay dos Témperas De De la coreografía De Rigoletto Y el otro Del Faust Y después Tengo un gran Dipinto De Zuccarelli Del 1750 Que está Atrás De nosotros Telemaco Signolini Dos Dipintos De la Escuela Lombarda Y después Tengo Un montón De Obras De un Artista Del principio Del medio Del siglo Pasado Que era Arnaldo Carpanetti Que era Muy amigo De mi Papá Y tengo Nosotros Tenemos Una obra Monumental De dos metros Por tres En el Dormitorio Dos metros Por tres Y cuando Vengas a Roma Nuevamente Tenés que conocer Mi casa Que es como Una galería De arte Sí Tengo Más o menos 80 cuadros De estos pintores No Qué bueno Sí No Visita obligada La próxima vez Que voy Me van a hacer Una visita Guiada Por la casa De ustedes Por ahora Los dejo Les agradezco Muchísimo Este encuentro Nos vamos a ver Ahora en verano Me alegro Que mi gorda Está allí Con toda esa gente Famosa Y con ustedes Les mando un abrazo Grande Y nos estamos Viendo pronto Bueno Un abrazo Roberto Y gracias Por ese Lindísimo reportaje Que me hiciste Chao Voy a empezar a acostumbrar A que me hagan reportajes En español Sí Tenemos mucho Para hablar Siempre Siempre me he negado Cuando voy a Uruguay Me llama algún periodista Y nunca he querido Porque bueno Estaba muy Vinculada A las instituciones Ahora Que soy libre Que no tengo Ningún vínculo Institucional Ahora sí Me pueden Me pueden hacer reportajes En Uruguay Divino Porque hay mucha cosa Para hablar Porque hay mucha cosa Para que nos cuente Sobre trayectoria De artistas Me parece que es un excelente Inicio De esta conversación Que tuvimos Para darle pie A otros encuentros Les agradezco mucho De nuevo No Agradecidos A ti Gracias Roberto Gracias Gracias Ceca Chao 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 La